Libro de las Parábolas. Capítulo 51. Y en esos días también la tierra devolverá lo que se le ha confiado, y también el Seol devolverá lo que ha recibido, y el infierno devolverá lo que debe. Porque en esos días el elegido se levantará, y escogerá entre ellos a los justos y a los santos, porque se ha acercado el día de su salvación. Y en esos días el elegido se sentará en mi trono, y su boca revelará todos los secretos de sabiduría y consejo, porque el Señor de los espíritus se los ha dado y lo ha glorificado. Y en esos días los montes saltarán como carneros, y las colinas saltarán como corderos saciados de leche, y los rostros de los ángeles del cielo se iluminarán de alegría. Y la tierra se alegrará, y los justos habitarán en ella, y los elegidos caminarán sobre ella. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.